¿No ha tenido ningún comentario acerca de Héctor Estudio Flores, quien aún es diputado local de esta información que salió y ahora se irá a una secretaría con Enrique Peña Nieto? No, fíjate que no, tenemos buena amistad, buen acercamiento, pero no hemos sacado el tema a lo mejor porque no tiene por qué compartirlo con nosotros, pero bueno, pues era una decisión de él, ¿no? A donde él vaya, ¿no? Veo difícil, sí, este, porque bueno, son pocos espacios y son muchos los que quieren, ¿no?